¿Cómo quitar el objeto de una foto en Photoshop? Es muy sencillo, hay dos métodos en principio, hay muchos más pero déjame mostrarte estos dos métodos que considero los más prácticos Fíjate, acá tenemos, bueno, la caja esticia de cigarrillos, los cigarrillos, perdón, de cerillos Eso quería decir, si no ya me están diciendo todo, cerillos, ¿no? Cerillos o fósforos, le decimos acá Y lo que vamos a hacer es hacer una selección Para esto vamos a utilizar cualquier herramienta de selección En este caso es indistinto De hecho, mirá, voy a mostrarte algunos trucos Porque seguramente esto puede que no lo sepas, o sí, no lo sé Primero analizamos la imagen, ¿vale? Porque esto es clave Tenemos los cerillos o fósforos que están en este tipo de fondo Y si yo pruebo con el menú de selección Seleccionar sujetos No sé qué va a entender Photoshop como sujeto y qué tipo de selección me va a dar Bueno, está buena pero no tan buena La verdad que no me gusta esta selección La voy a deseleccionar Y te muestro un método de selección distinto Que por ahí no estás acostumbrado Así que voy a entrar en el modo máscara rápida Voy a agarrar un pincel Este pincel voy a hacer que sea medianamente grande O sí, algo así 140 y pico Dureza 100% Obvio Y voy a pintar todo lo que es esta cajetilla de cigarrillos De forma como así A lo loco Por eso puedo venir y agrandar más Este tamaño Ahí va O directamente a una especie de marco Y agarro mi balde de pintura Tiro uno Dos veces ¿Por qué dos? Porque a la primera queda con una especie de reborde Con dos veces Ahí está Termino de pintar todo ¿Por qué pinté todo? Y posiblemente me digas Che, pero si yo pinto no me hace eso Bueno Para, para, para Vayamos por lo primero Si le das doble clic a la máscara de capa Perdón A la máscara rápida Acá abajo este iconito Te permite modificar la configuración de la máscara rápida Por defecto Vos lo debes tener así En máscara de área Y en que el color Que la opacidad sea del 50% ¿Qué te recomiendo yo? Que trabajes con esto Que el color indique el área seleccionada Y acá en el tipo de color O la opacidad Lo que vos quieras ¿Esto por qué? Porque al trabajar con la máscara Lo que pintes Es lo que después se va a seleccionar Esto me parece mucho más sencillo Y más cómodo de trabajar Dale Siguiente consejo Como vamos a estar tratando De eliminar esto De El fondo Fíjate que Cuando yo me salgo del modo Máscara rápida Ahí está Se me generó una selección El problema de esta selección Es que es una selección Que podría haber hecho lo mismo Con No sé Digamos El lazo Que hubiera pasado lo mismo Fíjate que los bordes son Duros Y para eliminar Una Imagen De un Perdón Si un objeto De una imagen Mejor dicho El borde este duro Puede ser determinante Y va a quedar O se va a notar Cuando eliminemos esto Por lo tanto ¿Qué te recomiendo? Estoy trabajando con el modo De máscara rápida A propósito Porque seguramente No lo uses No lo sabías O no te lo mostraron Y es algo que se puede Otra vez no lo pensaste No lo sé Lo que voy a hacer Dentro del modo Máscara rápida Te das cuenta Que estás en máscara rápida Porque Las capas están pintadas O está Así como seleccionado Con un color distinto Voy a entrar En el menú filtro Voy a ir a blur O desenfoque Voy a ir a desenfoque gaussiano Y acá Voy a darle Una cantidad de desenfoque Que me interese ¿De cuánto? Que se yo No sé Vamos a darle 3 Poquito Poquito Fíjate que tengo un desenfoque Interesante O 5 A ver 5 está bueno 5 puede andar Ok Fíjate que ahora el desenfoque Está bueno Y esto significa Que la transición Va a estar buena Y no se va a notar tanto Cuando eliminemos esto ¿Sí? Así que si me salgo De lo que es Máscara rápida La selección Parece normal Ningún cambio Pero en realidad Si lo hubo Vamos con las dos formas distintas De hacer esto Listo La primera forma Sería la siguiente Si mi imagen Tiene un área Que yo puedo ver Que digo Che Estaría bueno Que esta área Tenga la textura Y los colores Y bla 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 De este lado Puedo aprovecharlo ¿Cómo? Con Dentro de las herramientas Acá De retoque Que estuvimos viendo En otro momento Acá en el canal Te dejo los videos Por acá Para que veas Como se usan Estas dos herramientas Clave Ahora podemos utilizar El parche O patch tool Herramienta parche Ahí está Herramienta parche Y lo que voy a hacer ahora Ojo con esto Esto es destructivo Esto es destructivo Significa que el cambio Que hagamos Matamos la imagen O va a quedar así Para siempre en adelante Consejo Hubiéramos duplicado La capa Antes de hacer todo esto ¿Qué te parece Si lo hacemos ahora? Y de paso vemos Hacks y trucos Que te sirven Para hacer El mejor O la mejor Fotoshopero Fotoshopero Fotoshopera Bueno Fotoshopero Ya sabes a que me refiero Galáctico Que es la siguiente Forma En vez de perder Lo que hicimos Agarro la capa Clic Mantengo Arrastro Y la llevo Y la posición Encima del icono Más Acá arriba En el menú De las capas Pimba Y acá vino Nuestra hermosa capa Ahora si vuelvo Con el parchecito Sobre lo que es Esta selección Clic Arrastro Y ves lo que estoy haciendo Estoy tratando de trasladar Y decirle Che tomame de referencia Esta textura Este color Esta luminosidad Suelto Y Tatán Ahí está el resultado Esto oscuro que ves acá Se debe a la sombra De la cajita De De los De los fósforos Entonces Puede que sea Un posible Error Ahora te muestro Otra forma Que tal vez Creo que sería Combinable Con esto que estamos Haciendo Por lo pronto Esta la voy a dejar Así Background Copy Va a ser La de los Fósforos No me sale la palabra Listo Y me paro en la otra ¿Sí? Vamos a eliminar La selección Y ahora digamos Que te voy a mostrar El otro método Y después mezclamos Los dos juntos Entonces De vuelta En lo que es Máscara rápida La pintamos O más Sencillamente Mira te voy a mostrar Cosas nuevas ¿Qué te parece? Yo podría con el parche Hacer toda la selección De los fósforos Estos Mantengo el click Suelto Y se hace la selección Mira Esa selección En la que está marcada O lo que puedo hacer Es Que te pueda servir A futuro En vez de usar el parche Porque el parche Es como muy también Automatizado No sabes cuánto Tiene La selección De difusión Entonces posiblemente Te conviene utilizar Algunas herramientas De lazo Que voy a optar Mira Por la herramienta Lazo común y corriente Que casi nunca la uso Que para el caso Es lo mismo Podés usar la otra La poligonal Si querés Bueno Querés la poligonal Vamos con la poligonal No pasa nada Podés de entrada A pedirle que tenga Un feather O suavizado Por defecto Viene en cero Pero le voy a dar 5 ¿Qué significa 5 píxeles? Que es parecido A lo que hicimos antes Con el desenfoque gaussiano Es decir Vamos a hacer una selección Y te vas a dar cuenta ahora Taca, taca, taca Raca, taca, taca, taca Ahí está Hacemos toda la selección Súper hermosa Mi selección No encuentro el punto de inicio Como para cerrar mi selección Así que toco enter Para que se cierre automático Mira cuántos tips Te estoy tirando O te ayudo a refrescarlos O te estoy enseñando nuevos Así que Dame un like por acá Estas cosas las tengo que decir Disculpame Porque YouTube Es así Te dice que pidas like Suscripción Y yo por qué pido esto Porque es una forma De saber de qué te sirve Y de hacer más contenido Ya sabes Cómo funciona todo esto Conocemos todo YouTube Dale Fíjate lo que sucedió Cuando me acerco Y hago zoom En el modo máscara rápida Fíjate muy bien Es decir Paso modo selección A máscara rápida Veo que el borde Ya vino difuso Es como si hubiera hecho Una selección O mejor dicho Es como si hubiera pintado Y después le doy Al desenfoque Como hice exactamente Al principio Es lo mismo Pero con otras Herramientas Si Yo lo que voy a hacer Es para que esta herramienta No me quede configurada Así Le doy click derecho A la herramienta Y le pido reset tool O reset de la herramienta Así vuelvo en la normalidad Y a futuro Cuando la use No reñego Porque No me acordaba Que tenía Fea en 5 Bueno eso me pasa siempre Reñego Porque la herramienta No me funciona Y es porque La dejé configurada Distinto Listo Tengo la selección Ahí perfecta Lo que voy a hacer Es cambiar ahora A la herramienta parche ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque la herramienta parche Es una herramienta De selección En verdad Y las herramientas De selección Todas son combinables Significa que podés Comenzar haciendo Una selección Con varita mágica Selección de objeto Selección rápida Desde el menú selección Seleccionar sujeto Lo que vos quieras Y después pasas Al parche En el momento que quieras Como estoy haciendo yo ahora Y ahora Con el parche Clic Arrastro Llego hacia otro lado Pimba Y ahí Estoy obteniendo el resultado Ahora El otro Bueno te estoy mostrando Un método distinto Pero el otro método Que no es el parche Sería lo siguiente Fíjate Le doy control z Y para este caso Digamos que venía Trabajando con el lazo Con el feader O el desenfoque El desvanecimiento En realidad Es el nombre en español Y quiero eliminar Estos fósforos Tenés Tenés varias formas Pero te voy a mostrar Dos acá solamente La otra forma Sería lo siguiente Vas al menú edición Vas a donde dice Relleno O fill En este caso en inglés Y acá le vas a pedir Que te rellene Con qué Con content aware O sea Según el contenido Le das ok Photoshop Se me trabo la lengua Photoshop va a detectar Lo que es En la imagen Y va a decir Che bueno Entonces Vamos a analizar Y vos lo que quisieras tener En realidad El fondo Con esta textura Espectacular Aplauso Para Photoshop Y podemos continuar Entonces Estas son las dos formas Que podés combinarlas ¿Por qué te digo combinarlas? Porque en el caso anterior Mira lo que nos sucedió Voy a eliminar la selección Me paro en la capa correspondiente Y es esto Es Es esta cosa Estrambólica Que sucedió acá Que podríamos corregirla Así que agarro el parche ¿Sabes por qué agarro el parche? A veces para hacer este tipo de situación Porque el parche Utiliza Según yo entiendo O en el uso que yo Siempre tuve Utiliza una especie De desenfoque O difuminado Estándar Que está bueno Me evita agarrar un lazo Pedirle que tenga Un desvanecimiento puntual Etcétera Creo que Para hacer este tipo de selecciones Está buena Y ahora lo que hago Es con esta selección Voy a edición Rellenar Le pido content aware Ok Y ese Esa zona negra Creo que la mejoraría Mirá La mejoró Que capo photoshop Como me gusta Te juro que si hay un lugar lindo para estar Es en photoshop Decime la verdad Fíjate que lo hizo bastante bien Hay algunos pequeños detalles Que estoy viendo Que por ahí No lo hizo del todo bien Pero lo corregiría Con que Con las herramientas Que te enseñé antes En los otros videos De como eliminar Granos Por ejemplo Con estas dos herramientas O combinando con Lo que es Tampón de clonar O alguna otra En principio Para mi No pasa nada Creo yo que Estaría bien Y está aprobado El proyecto Así que Estas son las dos formas Hay otra más Que es un poco más Para pro Diría yo Y te la enseño En otro video Así que no te lo pierdas Si esto te sirvió Decímelo En los comentarios Hácemelo saber Con un like Suscripción Lo que quieras O decime En que te puede ayudar Que estamos para eso Nos vemos en un próximo video Dale Chau O chau chis Adiós